¿Sabías que la transformación digital va más allá de modernizar, automatizar y digitalizar los procesos analógicos? Los especialistas coinciden en que su correcta aplicación requiere de una nueva manera de pensar en el diseño, implementación y evaluación del sector público en su totalidad. Para conocer más al respecto, hoy les recomendamos la publicación Coptep en Iberoamérica, ecosistema, actores y tecnologías para reinventar el sector público. La publicación recoge las reflexiones de expertos sobre el tema en materia de gobierno electrónico, comentarios que contribuyen al debate sobre el tema, sus alcances, posibilidades de desarrollo y desafíos futuros en la región. Descarga este libro desde el enlace que compartimos en la publicación y compártelo con tus colegas.